Los bosques europeos a tope de carbono. Un reciente estudio de investigadores en cambio climático sugiere que los bosques en Europa están llegando a un nivel de saturación de carbono, la cantidad de anídrido carbónico que pueden almacenar. Una de las causas principales que se apunta para explicar este fenómeno es la deforestación.